¡Muy bien! ¡Muy bien, Tobio! ¡Vamos! ¡Sobre los pies! ¡Ay, rico caballos punteros! ¡Vaya! ¡Ay, rico caballos punteros! ¡Ay, rico caballos punteros! ¡Ay, rico caballos punteros! ¡Muy bien, abuelo hermosa! ¡Ay, rico caballos punteros! ¡No te invito! ¡Aperte no te iscri SD! ¡ien terminé! ¡No te iscribile, en verdad! ¡Ay, rico caballos punteros! ¡C last time! ¡Aizo Ugh! ¡Byro,혜ie y Alejandro! ¡Atras que os he intentado! ¡Vamos! Ay, ¿por qué te vas? No lo sé, explícame tú la causa Ay, ¿por qué te vas? No lo sé Procurad pensarlo bien Ay, ¿qué si sale? Ay, ¿qué te vas? De esta casa no piense Y nunca volve Ay, ¿qué te vas? Ay, ¿qué te vas? Ay, ¿qué te vas? Con otro hombre a tu lado Yo te vi en la robería Con otro hombre a tu lado Yo te vi en la robería Y el que te venía Y así yo te enterrao Y enterrao Con otro hombre a tu lado Con otro hombre a tu lado Agua de mis siete mares Y así yo te voy en la robería 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 Por ti Y así yo te voy en la robería 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 Y lleva sangre en la rena, y ya tendrás su merecido.